... ...niña, sento la compañía... ...vive el flamenco en Alaurín el Grande... ...la cantaora Isabel Guerrero presenta el espectáculo... ...la cajonera de los cantes... ...el viernes 1 de septiembre... ...tendrá lugar la quinta Bienal Flamenca de la Diputación de Málaga... ...Isabel Guerrero estará acompañada a la guitarra de Andrés Cancino... ...Rojas y Blanquito en jaleos y coros... ...Matías y Tomás Castro al violín y al violonchelo... ...contará además con su padre Antonio Bravo... ...como artista invitado al piano... ...el espectáculo comienza a las 9 y media de la noche... ...en la Biblioteca Municipal... ...y la entrada es gratuita hasta completar el aforo... ...pueden recoger las invitaciones... ...en la propia Biblioteca Municipal... ...este es un mensaje de la Concejalía de Cultura y Fiestas... ...del excelentísimo Ayuntamiento de Alaurín el Grande. ¡Gracias!